Hola, soy Mario Avalone, cocinero. Esta receta de lomo a la pimienta es para vos, Alejandro Fabiá, que me la pediste desde Buenos Aires. Vamos a necesitar lomo fino, como le dicen en Colombia, o lomo como le dicen en Buenos Aires, sal, pimienta, pimienta en granos, mantequilla, aguacate, papas, limón, orégano, aceite, un poco de agua y mucho amor. Vamos a cortar el lomo en porciones no tan grandes. Calculale unos 200 gramos por persona. Hoy somos tres para comer. Con estos tres pedacitos vamos a ir bien. Lo vamos a salar por ambos lados. Y obvio le vamos a poner una buena cantidad de pimienta recién machacada. Así tiene mejor aroma y resulta un sabor incomparable. Las papas bien lavadas, las vamos a cortar en rodajas lo más delgada que puedas. Le ponemos mantequilla arriba. Yo tengo una placa de silicona, arriba una placa de silicona, pero si no, lo podes hacer directamente encima de la bandeja para horrear. Y la vamos a disponer directamente como va a ir al plato. Le vamos a poner sal, pimienta, mantequilla y orégano. Poner las papas en el horno 30 minutos o hasta que estén viendo horaditas y listo. Nada complicado. Para realizar una emulsión de aguacate muy simple vas a retirar la pulpa y la vamos a mixear con un poquito de sal, un poco de pimienta, aceite, agua y jugo de limón. Muy simple, lo podes hacer en casa, nada complicado. Y acá en Colombia aguacate es lo que sobra. Elixiás hasta hacerlo bien puré y bien cremoso. Para cocinar la carne, primero sartén caliente y le pones un poquito de aceite nada más. A nosotros nos gusta la carne jugosa. La cocinamos con un fuego medio alto. La damos vuelta y le pongo un poco más de pimienta a la carne. Cuando lo tengo dorado por ambos lados, bien. Yo sogo la carne. ¿Antihigiénico? No. La verdad, me gusta. Ya está, vamos con la salsa. Ahí mismo en el sartén le vas a agregar mantequilla. Manteca, como le decimos en Argentina. Unos granos de pimienta, en este caso verdes. Un poco más de pimienta porque es salsa de pimienta, no te olvides. Tiene que ser picantita. Y varía. Vamos hacia el culo. Un poco de páprica para darle coloración a la mantequilla. Y para terminar la salsa, lo vamos a emulsionar con un poquito más de mantequilla. Esta preparación es powder, eh. Y un poquito de sal, pero muy poquitito. La meneas y ya la tenés lista. La mantequilla. La mantequilla. Le ponemos unos granos de pimienta verde. Y listo. A ver. Alejandro Fabián Sacoccio. Este plato fue para vos. Acá desde Urban Bistro en Barranquilla. Fácil. Hacelo en casa. Así Marcela y Agus también lo pueden comer. A ver. A comer. Buen tiempo barbecue. Lo ponemos un poco deулиIPo a la maravillera. Lo ponemos en el horno por media hora aproximadamente o hasta que estén bien doradas. Primero prendes el horno y lo metes